Echamos a andar el cronómetro, acá ya la pelota está rodando en la gramilla de Collao, ya juegan Arturo Fernández Vial y el cuadro de Melipilla. Cuando viene buscando Ortega no logra llegar tan poco Zúñiga, viene a buscar el centro de nuevo nombre del área, pegó golazo, 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 golazo. El centro, el centro de Ortega y ahí en el corazón del área dijo aquí voy, aquí voy, aquí voy, cachetazo, perfecto, nada, nada que hacer velozo y la pelota que se mete adentro, 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 muy adentro. En los dos minutos, en los dos minutos el puntero dice acá estamos, acá estamos, ya estamos ganando, alegría, alegría, a celebrar, a celebrar, los putros ya abarcan el primero. Primero, primer tiempo viene levantando el centro, corazón del área, cabezazo, uuuh, dice el público, ahí apareció Kimura, hizo la reverencia perfecta a Héctor, pero la pelota, por esas cosas que tiene el fútbol, que tiene la cancha, el balón, el arquero, el jugador, el cabezazo, todo, dijo no. Recupero el lado de Arturo Fernández Vial, venía apareciendo, Kimura, pedían falta, viene un hombre en el centro, balón, suelto el área, otro le pegó al piso, tremendo, fenomenal, Darío Melo, Héctor para quedarse con la pelota. Acá viene apareciendo Zúñiga, alargando para Ramírez por el sector derecho, cuando acá, ¿alguien se va? Váyase a la ducha, ¿a quién le están diciendo ver gana? Sí, así de simple, Héctor o no fue, el señor Béjar, lo que Mirando dejó es ese vocabulario, y esos gestos, y esa musaraña, váyase a la ducha, le dejo, yo no la aguanto. El señor pelotazo al vacío, trata de llegar Caniza primero, aparece Brian, mira pegarle Ramírez, quedó tirado al arquero, le pegó. Y se lo perdió, se lo perdió, sí, yo ya casi te gritaba el golazo Ramírez, pero el balón se le voy, hay que ir a buscarlo, allá atrás, atrás, a la galería, Héctor. Pelotazo largo, por acá viene, apareciendo Caniza ahora por el sector derecho, se hace camino, le pegó, y al piso, al piso va Darío Melo para quedarse con la pelota. Cuando acá, remató, Don Josué, apareció Valle por la izquierda, un zapatazo, ya estaba echado su suerte, velozo, el parante dijo, no, sigue, el martillo de Melipillano, un hombre que viene a meter al centro, alguien la pinchó, Juanpa, 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 cuéntame tú, cuéntame tú, porque hay tiro de esquina, pero Josué lo tuvo. Una vez en el área, Toledo empujaron, penal, 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 todos gritan penal, Héctor, ¿qué dice Fernando Béjar? Fernando Béjar dijo lo mismo que el número uno, penal para el conjunto grinegro. Ahí está, viene, suena el silbato, viene Kimura, corre, va, viene, le pegó, tremendo, fenomenal, monumental, Darío Melo, por algo eres el portero del puntero, Héctor Aralcón Manzano. No, aquí ya, viene, ahí está, acá en el serenario, le va a pegar, le pegó, ven para abrazarte, velado, ven para abrazarte acá, era jugada de gol y Darío Melo dijo, no, 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 me están pagando para esto. Todo lo que necesita, sin amarrarte a nada, contrata llamando al 691-00900, fronte mundo, fronte el marido. Alex Díaz. Sí, ese es todo tu aporte, Díaz, ese es todo tu aporte, Díaz. Acá viene el cuadro de Beripillar, pegó, y se lo perdió, y se lo perdió, yo pensé que estaba la quinta de la torta. ¿Qué es para pegarle? Roja. ¿Quién se da ahí? ¿Kimura? No, Vilches. Vilches. Este es un chiste, no. Le pegó, le pegó. Buenos cambios. Pelotazo al vacío, viene apareciendo Taiba, logra pasar Taiba, viene el segundo, la quinta de la torta, ahí le pegó, colazo, 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 colazo. Apareció Taiba, colazo, 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 colazo. Apareció Taiba y es la quinta de la torta, colazo, 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 colazo. Se embudece, acá el municipal de Concepción, 42 minutos, como que dijeron, ¿qué está hablando el caballero de lente de arriba? ¿Qué cosa? ¿Y qué con eso es suficiente? No, vamos. Y apareció, 42 minutos, gol. ¡Golazo, Melipillano! Ahí apareció Taiba, dejó en el camino, se quedó a mitad de camino también. Peloso que no ha tenido, una tarde muy acertada. Le pega el cachetazo y la pelota que se mete adentro, 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 adentro. Muy adentro y al final la recupero en la última línea, Solano, cuando claro, no, acá, déjame, déjame, no, déjame así. Señoras y señores, esto acá se terminó, se terminó, sí, se terminó, se terminó, se terminó, se terminó, se terminó, se terminó, se terminó. Ya dejaron de jugar, ya dejaron de correr, se abrazan los de Melipilla que vienen a demostrar por qué están en el primer lugar. Los del Vial se miran, pensativos, cabizbajos, taciturnos, tristes y vienen a justificar por qué están en el último lugar. Cero, cero para Arturo Fernández Vial, dos, dos para Melipilla.